La Tertulia del Sporting Bienvenidos al análisis de la última jornada en segunda división, la última jornada de la temporada regular, como se dice ahora, utilizando el símil de la NBA, porque para algunos equipos, concretamente para cuatro, la competición continúa. Y entre ellos está el Sporting. Finalmente, el conjunto rojiblanco acaba la temporada en cuarta posición y tendrá que jugar el playoff en desventaja de campo en caso de enfrentarse al Zaragoza en el último asalto del playoff por el ascenso a primera división. Última jornada en segunda división que ha deparado los descensos del Almería, Barça B, Lorca y Sevilla Atlético. Ya conocíamos algunos de ellos. También los ascensos del Rayo y del Huesca y al playoff Zaragoza, Sporting, Valladolid y Numancia. El Sporting se va a enfrentar el jueves en Pucela, en Zorrilla, al Valladolid y el domingo en el Molinón al conjunto castellano. Será a partir de las ocho y media de la noche en ambos encuentros. La polémica está servida por la alineación que configuraba el pasado sábado en Córdoba Rubén Baraja. Un partido en el que el Sporting ofreció una imagen muy negativa. Derrota por 3-0 y menos mal que Mariño de nuevo estuvo inspirado y, lo peor, la sanción de Álex Pérez. Iba advertido con cuatro tarjetas. Pocos entendían que no hubiera provocado la amarilla en el partido anterior frente a la granada o que lo hubiera reservado el Pipo Baraja en Córdoba, habida cuenta de los problemas que hay en esa zona del equipo rojiblanco. Ahora mismo el problema es que después de fichar a cinco centrales, después de fichar a Álex Pérez, a Barba, a Sandao, a Guitián y a Quintero, seguramente habrá que tirar de un chaval del segundo equipo, con lo cual perjudicas también al filial de cara a esa eliminatoria frente al Elche en el periodo por el ascenso a segunda división, a margen de que también perjudiques al filial porque ahora no va a poder jugar en el Molinón, ya que tendrá que hacerlo el domingo a las cuatro de la tarde en Mareo. Si el Sporting hubiera quedado tercero, jugaría de sábado su partido en el Molinón y el domingo podría haber jugado el filial perfectamente frente al Elche. Perjudicada la afición del Sporting y también, de paso, aunque nos importe menos, pero sí también hay que respetarlo a la afición del conjunto alicantino. Vamos a ver la clasificación de segunda división, ya inamovible, con el Sporting, como decimos, cuarto en la tabla, le gana la Liga Asturiana al Oviedo, seis puntos al final de ventaja de los rojiblancos sobre los azules y los equipos que finalmente juegan el peor, que acabamos de comentar, los ascendidos, Rayo y Huesca, y los que se van a segunda división B, que antes creo que comentaba la Almería y no, que se va a decir la cultural leonesia, además nos da bastante pena que eso sea así. Vamos a ver también cómo quedan los partidos de cara al playoff con los días y los horarios. El miércoles a las ocho y media, Numancia-Zaragoza, casi un derbi. El jueves a la misma hora, Valladolid-Sporting. Los partidos de vuelta el sábado a las seis, Zaragoza-Numancia. Y el domingo a las ocho y media, Sporting-Valladolid. Ojo a esos partidos, a todos porque ahora mismo quizá la mayoría de los pronósticos apuntan a favoritos al Zaragoza y al Valladolid para plantarse en el asalto definitivo, pero esto cambia mucho y, ¿por qué no? Lo que nos importa es que esté el Sporting, pero que nadie descarte sin duda alguna a Numancia. Hoy ha sido jornada de descanso para el Sporting. Mañana vuelta al trabajo, la baja conocida de Álex Pérez, porque difícilmente va a prosperar el recurso que va a presentar el Sporting. Y lo más notable es que el Valladolid solo envía poco más de 500 entradas a Gijón. Es decir, va a haber un dique a la mareona. Esas entradas el Sporting se va a poner a la venta mañana por la tarde, mañana martes a partir de las cinco de la tarde, en las taquillas del Molinón. Solamente se pueden adquirir dos entradas por persona presentando dos carnes. Es decir, las entradas son exclusivamente para los abonados. Les podemos decir que ya desde este mediodía hay gente en las taquillas del Molinón haciendo cola. Sí que parece que la afición se está animando. Y un aspecto histórico, diríamos. El Sporting pone los autobuses gratis. Si es verdad que en el partido de la segunda vuelta en el Tartiere, en Oviedo, los aficionados que viajaron en autobús lo hicieron gratis, pero fueron por motivos de seguridad. Por iniciativa propia del Sporting es la primera vez que sucede algo así y sin duda alguna es de agradecer que al menos esas 500 personas que viajen a Valladolid en autobús no tengan que pagar el coste del desplazamiento. No olvidemos que es un partido entre semana y que el regreso, por mucha prisa que se den, no van a llegar antes de las 3 de la mañana a sus casas. Bueno, tenemos que hablar también, antes de saludar a nuestros invitados, del Sporting B, que caía ayer por dos goles a uno en el Martínez Valero frente al Elche. Una magnífica primera parte del conjunto de José Alberto López con el gol de Cristian Salvador. Ahí estamos viendo la formación titular del conjunto asturiano. Y un muy buen ambiente también en el Martínez Valero, con más de 15.000 espectadores. Y cómo no, en el segundo tiempo aparecía Nino para dar la vuelta al marcador. Dos goles del veterano futbolista del Elche, uno en el tiempo de descuento. Y vamos a saludar ya a nuestros invitados, Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, ex del Sporting. Buenas noches. Buenas noches. Y Marta Tejerina, periodista, excompañera de la cadena SER y ahora en la Fundación Alimerca. En la Fundación Alimerca. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Marce, acabo de nombrar a Nino y he estado mirando un poco los datos y me sonaba, me sonaba que Nino nos la había liado en tu etapa como entrenador. Y así fue. Perdimos 2-1 hace 14 años en Elche y el segundo gol lo marcó Nino. Estaba casi convencido y no solamente sería entrenando al Sporting, sino a otros equipos coincidiendo contra él. Impresionante la capacidad de motivación o la profesionalidad que tiene que tener una afición por esto para 14 años después seguir marcando goles. Al Sporting le hizo daño muchas veces, pero a muchos más equipos también. Y además los dos goles de ayer fueron muy de Nino. Sí, su trayectoria como goleador en segunda división está fuera de toda duda, además de forma muy prolongada. Quizás le haya faltado también en primera división ofrecer un rendimiento tan alto. Bueno, tan alto es difícil como en segunda, pero sí un rendimiento un poquito mejor o haber tenido un poco más de suerte. Y bueno, pues ahí sigue al pie del cañón y en esta eliminatoria, pues bueno, pudiendo ser decisivo para el Elche. Un Elche que a nosotros siempre nos la liaba. En tu etapa me acuerdo que era un equipo un poco gafe para nosotros ahí. Sí, allí recuerdo un año. Esa derrota fue en la segunda vuelta cuando estábamos peleando por el ascenso. Sí, pero en un partido creo que un poco conflictivo, si no mal recuerdo. Sí, pero casi siempre. Y nosotros con bastante mala fortuna, porque me parece que tuvimos ocasiones muy clares, incluso uno o dos palos. Y la siguiente temporada no sé si nos metieron 4-0 o algo así. Sí, sí. Además, mira, antes nombrábamos también al Córdoba el año del casi ascenso. El Córdoba fue otro de los equipos que nos la lió. Sí. Lo recordarás. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero. Muy bien, muy bien. La verdad, pasando ahora unas vacaciones después de un año buenísimo, sobre todo a nivel profesional. Y nada, pues con mucha ilusión ahora a disfrutar y después con muchísima ilusión cara a la próxima temporada. Has levantado a la moral del valencianismo. Era difícil, venía de dos años muy complicados. Creo que habían quedado decimosegundos los dos años anteriores. Metidos en Champions. Bueno, ahí ahora mismo la gente está como loca contigo, ¿no? Salió una temporada muchísimo mejor de lo esperado. Sí que creíamos que podíamos modificar esa dinámica, esa tendencia ya, porque dos temporadas indica que hay un mal, no es casualidad, sino que hay un mal dentro. Bueno, creíamos, repito, que podíamos modificar esa dinámica, pero no hasta tal punto. Sí que teníamos la ilusión por llegar a Europa, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, quedar cuartos, además de la forma que lo logramos, siendo tan solventes y haciendo una temporada, tanto a nivel de resultado como juegos, como hicimos, o más de 33 puntos, y prácticamente faltando siete jornadas, asegurar, no matemáticamente, pero sí virtualmente, la Champions era algo que no estaba dentro de nuestra mente, pero bueno, el fútbol es así y estos jugadores que me tocó dirigir, pues tuvieron un rendimiento y una profesionalidad extraordinarios, refrendados con buen juego y resultados. Cuando a un entrenador tantas veces le salen las cosas bien, es que hay mucho trabajo detrás y más que suerte, en el recre, en el Racing, en el Zaragoza, por supuesto en el Sporting, con aquel casi ascenso, el único lunar podría ser el Sevilla, pero el trabajo de Marcelino y de todo el equipo de Asturianos, porque tenemos una colonia en el Valencia, enormes, que son seis o siete, ¿no? Asturianos allí sí, hay unos cuantos. Entre otros, Zurdi, del Sporting, y luego el equipo que tenía muchos de los que tenías aquí. Y luego teníamos, somos tres personas que vamos siempre, ahora también va Sergio, con nosotros, que después de acabar la carrera se sumó al cuerpo técnico, y nada, ahí estamos. Manuel Fernández, preparador físico. Pues Rubén Uriá. Rubén Uriá, está también Pablo Longori, ahora en la dirección. Bueno, sí, ahora llegó ahora también, pero bueno, digamos que... No, y tienes también a Ondina, ¿eh? Sí, sí, a Ondina, que es un nutricionista. Medio valencianistas tenemos que hacernos ya... Estamos colonizando Valencia. Sí, sí. Bueno, de hecho, todavía echamos de Marcelino aquí a la temporada de casi ascenso, nos queda la espinita todavía aquí, ¿eh? Hombre, sí, queda la espinita ahí. A mí sobre todo. A ti sobre todo, ¿no? Y muchas veces... Siempre lo recuerdas, ¿eh? Sí. Cada vez que andas por aquí seguro que la gente te dice que cuando vuelves, que si vas a volver, que vamos, todo el mundo estaría encantado de verte otra vez aquí en el Molinón, en el banquillo. Está un poco lejano eso ahora mismo, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, eres joven. No se sabe. ¿Tienes mi edad? Bueno, eso de joven. Aunque parezca el padre ahora mismo y yo. Eso de joven... Está fino. Sí, hombre. Eres joven, te quedan muchos años, ¿no? No, no sé los años que... En este trabajo tienes que pensar a muy corto plazo porque, bueno, ahora pues llevamos una trayectoria muy buena pero en cualquier momento se puede torcer o puedes cansar, agotarte. Nosotros somos un cuerpo técnico que dedicamos muchas horas a nuestra profesión y eso implica un cansancio físico y mental, ¿no? Y entonces, pues bueno, no sabe. Yo creo que muchos años no me queda, ¿no? ¿Queda libre el banquillo del Madrid? A ver si te van a llamar. No me van a llamar pero además no iría porque estoy muy a gusto en Valencia. Vale. Bueno, ya tenemos un titular, Marta. Muy bien, pues sí. ¿Cómo ves el Sporting? Pues el Sporting con ilusión y como toda la afición y como seguro que el propio cuerpo técnico y los futbolistas empezaron de forma irregular, luego con la llegada de Baraja pues modificó absolutamente los resultados y el juego y bueno, de forma muy merecida pues se meten en playoff. Es una pena que ahí pues en esos últimos partidos no haber sumado algunos puntitos más para, bueno, pues en una fase faltando cuatro o cinco, ¿no? Creíamos que se podía llegar al ascenso directo, bueno, no pudo ser y ahora pues supongo que, supongo no, seguro con la máxima ilusión y ambición de conseguir a la segunda del ascenso. Pues vamos a hablar del playoff que es lo que toca ahora mismo, son cuatro asaltos, el KO, nunca mejor dicho, para intentar el premio del ascenso a primera división. Lo que es evidente es que de esos cuatro que están ahí, Valladolid, Zaragoza, Sporting y Numancia, uno va a ascender a primera, va a acompañar al Huesca y al Rayo Jará, que sea el Sporting que vuelva a recuperar esas sensaciones a las que tanto se recurre. Vamos a escuchar enseguida a Rubén Baraja tras el partido del pasado sábado en Córdoba y hablando más que nada de lo que viene inmediatamente, el próximo jueves el partido en Valladolid. En nuestra sección tinta roja y blanca escucharemos la reflexión de nuestro compañero Don de Acero, Edu Pidal y hoy en la Hemeroteca Sportingista, nuestro álbum de fotos, vamos a ver hasta la década de los 70 y vamos a ver una fotografía que no sé si muchos de vosotros la conocéis. Yo personalmente no la había visto nunca, ni recordaba ese partido y eso fue en el 74 cuando es esta fotografía, tenía yo ocho o nueve añinos y es un partido que jugó el Sporting contra la selección de Chile. Yo no recordaba ese amistoso, luego veremos esa alineación y además con curiosidad en los uniformes, tanto del portero de Jesús Castro como del propio Sporting. Y también hablaremos del ascenso del año 77, veremos una fotografía de ese ascenso del Sporting en 1977. Tendremos la opinión de los aficionados, han venido cuatro aficionados aquí al Hat-Trick que es donde nos encontramos hoy, en los Bajos del Molinón, en el mismo corazón del Estadio Rojiblanco. El restaurante Hat-Trick es una auténtica maravilla, podéis venir a tomar el aperitivo y a comer porque tienen además una carta fabulosa. Pues aquí estamos, en el Hat-Trick, el Molinón, en esta tertulia en la que nos acompañan Marcelino García Toral y Marta Tejerina. Y para terminar queremos un poco recuperar o ayudar a recuperar la ilusión del Sportingismo. Seguramente muchos de vosotros os acordáis de un niño, Alex, Alex de Besa, que con tres añinos se sabían los dorsales de toda la plantilla del Sporting, hace dos años. Bueno, pues hemos querido saber qué es del dos años después. Bueno, pues lo hemos descubierto como un magnífico futbolista en ciernes. Está jugando en el Sitosa y ya veréis qué goles marca y además lo que vamos a hacer es, para terminar con esa ilusión de los niños, recuperar aquel vídeo que en su día realizó Fermín y Llobre para la página web del Sporting, con Alex y la visita sorpresa de tres futbolistas rojiblancos, dos de ellos exfutbolistas, Cuellar y Alex Menéndez y uno que continúa en el equipo, el capitán Alberto Lora. Pero nos metemos ya en faena, en lo que nos viene encima para los esportinguistas, que es el play-off, lo más importante ahora mismo, Marta, levantar la moral de la gente. Porque sales a la calle y ves a la gente un poco pesimista. Yo creo que ahora mismo, tanto en Valladolid, como en Zaragoza, como en Soria, están aquí y nosotros estamos un poco plof. Hombre, es normal estar plof. Yo después de tu presentación apocalíptica la voy a definir porque, vamos, pusiste en valor todo lo negativo que se puede poner, que es verdad que han coincidido muchas cosas. Es lo que ha coincidido. Pero bueno, hay que levantar la moral, lo he dicho. Es verdad que es normal que haya este bajón por el hecho de perder, además perder de esa manera, perder por tres goles a cero, además siendo un equipo que había sido referente por encajar pocos goles. Entonces, bueno, es normal este bajón de moral, después de, como decía Marcelino, estas últimas jornadas con unos resultados muy negativos. Pero yo creo que hay que fijarse, como decías antes, la referencia es esas buenas sensaciones que nos dio el Sporting de esa remontada casi histórica después del partido en Oviedo, en el que todos nos fuimos mucho peor de lo que estamos ahora, con una sensación malísima de que se había tirado la temporada prácticamente y cómo el Sporting fue capaz de levantarse de aquello, que además, bueno, es que prácticamente, bueno, eran, no sé si lo tengo apuntado por aquí, eran 16 puntos, a 16 puntos estaban del Huesca, que en ese momento era el líder, se puso líder, estuvo ahí todo hasta el partido contra Albacete. Quiero decir que debemos fijarnos más en lo positivo que nos dio el Sporting desde que Baraja acogió al equipo, que desde luego fue un vuelco total, y quedarnos con eso y darles el voto de confianza a estos jugadores que yo creo que, bueno, que están teniendo unos días para recuperar la moral, para centrarse y afrontar estos cuatro, espero que cuatro partidos, pues con toda la fe y con toda la motivación para lograr el objetivo. Sí, todos intentamos programarnos a positivo, pero la realidad es que el Sporting viene de esa derrota con muy mala imagen en Córdoba, que ha perdido cuatro de los cinco últimos partidos, cuatro derrotas y una victoria, y que solamente ha sumado siete puntos de los últimos 21 disputados. Pero ahora es otra historia, ahora llega un playoff, Marce. Tú como entrenador, ¿cómo lo afrontarías si vinieras de una situación como el Sporting, que ha venido de mal o de muy mal a muy bien y otra vez a mal, podríamos dejarlo? Porque, claro, se ha metido en un playoff y no es suspenso porque es uno de los objetivos que tenías. El primero, ascenso directo. El segundo, playoff, lo has conseguido. ¿Qué hay que transmitir ahora mismo, sobre todo a los jugadores? Yo para mí el partido de Córdoba no tiene ninguna lectura. Voy a intentar explicarme. Una vez que sabes que ya no puedes ascender, juegas ese último partido. Ese último partido es una obligación. Una obligación en la que puedes hacer cambios, que es lo que estima el entrenador, si considera hacerlos o no. Los que juegan están pensando en el partido siguiente, que además juegas a los tres o cuatro días. Con lo que la atención en ese partido es mínima. Lo único que estás pensando es de no lesionarte y afrontar el partido, el que ya es el primero decisivo, porque este no era decisivo para nada, era para una posición que, bueno, es importante, pero no determinante desde mi punto de vista. Quiero hablar de eso también durante la tertulia, porque en ese aspecto yo es que incluso no lo veo nada claro que lo de ser tercero sea mejor. O sea, lo hablamos con Pinto Belardo y luego lo vamos a comentar porque yo creo que a veces igual hasta puede ser peor. Sí, y entonces ese partido para mí no tiene ningún valor. En los demás, aunque no vi partidos completos, creo que es lo que pasa en el fútbol. Cuando vas en una racha muy positiva, en una sociedad, nosotros con Valencia también, te metes en esa dinámica de ganar, ganar, ganar y ganas algunos partidos que no mereces. Y luego surgen otros partidos donde sí mereces ganar y no ganas. Porque, vale, el Sporting perdió en Tenerife, pero en el primer tiempo el Sporting pudo adelantarse en el marcador en Tenerife. Y si te adelantas en el marcador, en segunda división, en primera división, en cualquier categoría, salvo con los equipos, aquellos top que tienen jugadores a nivel individual que marcan la diferencia en un momento puntual, pues todo está muy igualado y por lo tanto adelantarte en el marcador, si no decisivo, en muchos partidos es muy, muy, muy importante por no decir decisivo. Entonces este partido es al margen y ahora seguro que tienen la atención puesta en esta eliminatoria, que sí que es cierto que creo que les toca a un equipo complicado, porque el Valladolid viene de una dinámica buena, tiene buenos futbolistas y sí que yo vi el otro día el partido contra el Zaragoza y me pareció que fue el mejor equipo que el Zaragoza en líneas generales en el transcurso del partido, pero con un resultado muy adverso, porque también hay otros condicionantes que se pueden dar en cualquier partido. Por lo tanto yo creo que hay que pensar en lo que viene, no en lo que fue hasta ahora y cuando después de 42 jornadas en segunda división, con lo difícil que es para un equipo, sobre todo cuando recién descendido, afronta la competición, el estar aquí es porque te lo mereces. Independientemente de que hayan sido unas dinámicas positivas, negativas o como haya sido el transcurrir de la temporada. Entonces ahora juegas aquí para competir con otros tres equipos por una plaza de ascenso y eso es lo que tienes que fijar la atención, que seguro que lo van a fijar los profesionales y seguro, seguro que también la afición, porque sabe del papel, sí, sí aquí determinante que va a jugar en esta corta competición. Sí, porque lo que está claro es que la gente se va a bloquear en Valladolid, sobre todo en Zaragoza, ya cuando jugó el Sporting en la Romareda lo dijimos, que el ambiente fue un auténtico infierno para el equipo de fuera y una bombonera para el equipo de casa. Tú conoces la Romareda cuando aprieta, es exagerado, hablamos mucho del Molinón, que es verdad que también lo puede hacer, pero hay que recuperar ese ambiente que no se ha vivido en el Molinón en los últimos partidos y también es cierto que el campo de los pajaritos de Soria es pequeño, pero que aprieta, claro, al final todo es grande o pequeño comparado con qué. Yo más que apretar o no apretar, porque yo creo que el buen ambiente también estimula al futbolista rival. Yo creo que lo más importante es que el futbolista local palpe el apoyo desde la grada. Es decir, no, por ejemplo, a lo mejor silbar o meter presión al árbitro, sino que cada uno de los futbolistas del Sporting se sientan arropados, protegidos, empujados por su propia ficción. ¿Tratar de evitar a lo mejor ese rumrum sería una pérdida de balón o un pase atrás? Eso, el murmullo es lo peor para un futbolista. Cuando viene desde la grada el sonido de la decepción es lo peor, como tú dices el rumrum. Entonces eso es lo que yo creo que debe de evitar la afición del Sporting. Una afición es muy importante para un equipo, muy importante, sobre todo para jugadores jóvenes. Y todos tenemos que pensar que los primeros que quieren subir son los propios profesionales. Eso es evidente. Mira, yo cuando digo esas cosas, nada más me tocó estar casi cinco temporadas en un club de fútbol dentro, que dicen que no, es que no quieren subir los profesionales. Pero vamos a ver, pero es que eso es la mayor chorrada que puedes oír. Es que es totalmente absurdo. Y hay una cosa que también, al final la vida te da experiencias y esa experiencia en el Sporting yo creo que te conviene también en conocedor de detalles que desde fuera no se conocen. Desde dentro se sufre mucho, el futbolista está sufriendo. Y los técnicos sufren, como la afición o más, porque se están jugando también su futuro. Por eso cuando se dice, no, es que no quieren subir, vamos, por Dios, es que no quieres que te suban el sueldo o te lo multipliquen. No, eso está claro. Por eso digo desde mi experiencia que es muy, muy, muy importante que cada jugador del Sporting se sienta respaldado en todas y cada una de las acciones, ya sean buenas, regulares o malas, porque el error es una parte que está implícita en el juego. Y puede haber errores. Todos los jugadores van a querer meter dos goles o tres. No van a querer cometer ningún error, pero el error es una parte del juego. Cuanto más autoestima, más confianza tengan en cada uno sus propias posibilidades y se sientan protegidos desde la grada, yo estoy convencido, bueno, es así, el fútbol es así, que los errores serán menores. Antes decía Marta Tejerina que subrayábamos los aspectos negativos, que de verdad, que hay en las últimas semanas, pero también podemos ahora mismo, yo creo que, si te pones a hablar con los artistas, lo que hay que decir, vosotros habéis sido capaces de hacer también las cosas muy bien. Es decir, este equipo que ahora mismo viene de encajar muchos goles, se tenía apuntados por aquí 11 goles en las últimas seis jornadas, ha sido capaz también de estar seis o siete jornadas sin encajar un gol. Había encajado además en diez o doce jornadas tres goles, dos de penalti, o sea que también este equipo ha sido capaz de hacer cosas muy buenas. Claro, a mí me gusta mucho lo que dice Marcelino de apoyar a los jugadores también en el error, porque es verdad que, bueno, el Molinón en las últimas jornadas ya se ha visto otro ambiente con muchísima animación por parte de la grada, pero bueno, todos sabemos que ha habido jugadores que han sido un poco cuestionados por la afición y creo que en este momento, desde luego, en toda la temporada, pero en este momento, como dice Marcelino, es crucial que todos estén a una y que la afición aplauda, aunque sean los errores también y, por supuesto, los aciertos. Hablamos de jugadores que quizás necesiten incluso un plus de apoyo en este momento. Con lo cual, lo he dicho, quedémonos con lo positivo que han hecho todos, que creo que han sido muchas cosas, no solo los goles, o sea, la portería a cero en muchas ocasiones, sino también la aportación de jugadores como Johnny, que creo que ha sido una referencia desde que llegó, como Michael Santos, Rubén García, bueno, un montón de jugadores que están aportando mucho y que quizás el público no está animando lo suficiente, ¿no? Y por eso destaco lo que dijo Marcelino al respecto, porque creo que ese apoyo ahora va a ser determinante para afrontarlo. Hay que recuperar esa seriedad defensiva, esa solidaridad en el campo y sobre todo la mejor versión de los futbolistas importantes, Sergio, Vergantiños, Johnny, Rubén García, Santos, Carmona, todos los que vienen por detrás, es fundamental. El objetivo está marcado ya el primer partido del próximo jueves en Valladolid. Se le preguntaba el sábado a Rubén Baraja sobre algo que sorprendió, la alineación de Álex Pérez y la posterior tarjeta que le va a obligar a descansar. Lo comentaba el técnico, precisamente, Valle Soletano. Bueno, pensamos que podría ser que Juan estuviera y si no, pues estará Quintero. Buscaremos una posibilidad que nos dé la opción de ser competitivos. De Valladolid es un equipo que ha pegado un buen arreón en la parte final del campeonato. Hoy tiene un partido muy difícil contra Osasuna que lo... Y, bueno, pues lógicamente ha entrado por méritos propios. Yo creo que la igualdad de la categoría hace que todas las eliminatorias estén muy igualadas y muy difíciles y nosotros lo que sí que pensamos es que vamos a tratar de apurrar nuestras opciones, que nuestro objetivo de quedar terceros hoy no lo hemos podido conseguir, pero que tenemos el playoff, que nos da una alternativa muy válida para el objetivo final, que sería subir a primera división. Las palabras de Rubén Baraja, el técnico rojo y blanco, que también tiene ante sí un reto importantísimo. Él como entrenador ascender a primera división sería su primer gran éxito. ¿Lo conoces, por cierto? Personalmente no, nunca hablé con él, pero bueno, fue un gran futbolista, además que demostró en el campo, aparte de calidad, muchos valores. Y bueno, ahí en Valencia hablan muy bien de su etapa en los equipos inferiores. Así que bueno, y aquí además lo ha demostrado aquí en el Sporting con el cambio que ha dado el equipo. Entonces no hay que apoyar y saber que el Sporting tiene un buen entrenador. El equipo es un equipo sólido, dinámico, que ataca, que defiende, que tiene mucho control de los partidos. Y ahora pues bueno, a lo mejor no ganas porque falta a lo mejor frescura o los detalles que en un momento de la temporada te venían a favor, te vienen en contra. La segunda división es una categoría muy, muy igualada, igualadísima. No hay grandes diferencias entre los equipos de abajo y los de arriba, solamente la regularidad. La regularidad es el único componente que divide los equipos en la clasificación. Pero en un partido te puede ganar cualquier rival. Y ahora pues estos partidos de playoff van a ser muy, muy, muy igualados. Y los detalles, los pequeños detalles, son los que van a decidir qué equipo va a ir a primera división. Así que por eso el estar muy atento y muy confiado y tremendamente arropado, absolutamente protegido, yo creo que va a tener una influencia decisiva. Bueno, pues está claro que esos pequeños detalles van a influir mucho en un playoff. Antes lo decíamos, quedar cuarto es evidente que perjudica al filial. Eso está claro. Eso ya y al aficionado porque no puede ir al Molinón. El partido, insistimos, del Sportime frente al Eche tendrá que jugarse el domingo a las cuatro en Mareo por coincidencia con el primer equipo. A partir de ahí, ¿es tan negativo quedar cuarto con respecto a ser tercero? Hombre, lo de que la eliminatoria se llegue a igualar a goles y que se eviten los penaltis es raro. Es raro que haya un 0-0, un 0-0, un 1-1, un 1-1, un 2-2, un 2-2. Eso es complicado. Luego hay otro detalle, lo de jugar primero en casa o primero fuera. Es que yo no lo veo tan claro. Las estadísticas parece que dicen que es mejor jugar primero fuera. Pero las estadísticas se rompen y no es un 100%. Es que yo no tengo claro eso tampoco. No sé qué es mejor. No sé qué es mejor. En casa el partido, el primero, si ganas y no encajas, es que tienes mucho. Mucho recorrido. No sabría decirte. El ambiente también va a influir. Como decías antes, en Zaragoza puede haber un ambiente muy fuerte porque es un equipo que también con mucha tradición, al igual que el Sporting. Y que, bueno, Zaragoza lleva muchísimos años más sin estar en primera división. Pero lo importante es centrarse en el juego y salir a ganar y la mentalidad. Y como nunca sabes qué es mejor, si jugar primero en casa o no, es que hay que afrontar cada minuto, cada tiempo, cada 90 minutos al máximo. Luego también dependes mucho de, al ser aquí, pues cada partido, cada tres, cuatro días, dependes mucho del fondo de armario, de las lesiones, de los estados de forma. Y, bueno, no es como si juegas, tienes una semana o 15 días para jugar entre un partido y otro. Aquí es todo muy próximo. La recuperación mental y física tiene una gran limitación por el espacio tan corto que hay entre uno y otro partido. Entonces, lo mejor es decir, bueno, pues voy a full el primer partido, intento sacar el mejor resultado posible y ya pensaré en el segundo y dónde juego. Sí, además al Sporting, en principio, le afectaría en la segunda eliminatoria y si es contra el Zaragoza. Si no, no le afectaría. Y luego lo que comenta Marce, bueno, la experiencia del Sporting en un play-off, la última, porque la otra hay que remontarse a muchos años atrás, fue contra las Palmas y fue negativa. O sea que está claro que... Es que nunca se sabe. La verdad que a nivel de rivales la igualdad es tan evidente entre estos equipos que quedan entre los seis primeros que yo creo que no hay grandes diferencias entre jugar ahora contra el Valladolid o a jugar contra el Numancio o contra el Zaragoza. Entonces, en ese sentido, la clasificación tampoco creo que sea determinante. Y lo de jugar fuera antes o después, yo casi prefiero jugar en casa, no sé, igual me aventuro a decir esto, pero hacer los deberes ya en casa y tener el apoyo de la afición y ya ir al terreno rival con los deberes hechos. Creo que puede darte una tranquilidad. Hay que ver, yo siempre intentando ver el lado positivo de las cosas, pero bueno, es verdad que por otro lado, a ver, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que no es tan determinante. El otro día decía el Pito Belardo en esta tertulia del Sporting en Binks que quizá la ventaja sería si se jugara el play-off a partido único en el estadio del equipo que queda por delante en la clasificación. Hay otro detalle que a mí me comentaba el otro día y es verdad, el equipo que juega el segundo partido fuera tiene 120 minutos para marcar un gol. Es decir, tú imagínate que quedas 0-0 en Valladolid, 0-0 en el Molinón, te pasa la prórroga. Y el Valladolid te marca uno y con uno a uno pasan ellos. Por eso que hay tantas condiciones... Es lo que dices tú, es que te vuelves loco, vale más pensar solo en el partido que te viene. Yo creo, además que estamos ahora en el supuesto de que el Sporting pasa el primer partido, que si todos piensan que es favorable el orden establecido, pues ahora contra el Valladolid no importa, ¿no? Porque tienes el orden favorable. Pero eso yo creo que es más difícil todo que eso. Yo creo que hay que salir... El convencimiento en las propias posibilidades creo que es un factor muy, muy importante y el Sporting tiene que estar convencido de sus argumentos. Creo que ha demostrado en los partidos contra estos equipos y sobre todo en el tramo final de la competición tener más argumentos que ellos y es lo que tiene que insistir en poner en práctica su capacidad, su motivación y el convencimiento de que puede ser mejor que los rivales. Esto se acaba. Ya no hay tiempo para echar cábalas ni para especular. Hay que ir con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir. Vamos a buscar la firma de la semana. Hoy recogemos la opinión de nuestro compañero de onda cero, Edu Pidal, que acaba de... Bueno, sigue el Real Madrid habitualmente, es decir, que acaba de regresar, como quien dice, de la final de la Champions y además se va a marchar esta misma semana a Rusia acompañando a la selección española. A ver si da suerte a la roja. Pero además, Edu Pidal, de ser compañero de onda cero, coincidimos con él también en ser Gijón, asturiano de Llanes, es un gran esportinguista. Nos da su punto de vista sobre lo que le espera el esportivo. ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. Hola a todos. Más que mi opinión, te voy a dar mis sensaciones, porque la opinión con un profesional delante como Marcelino casi me da hasta corte darla. Él te va a apuntar muchísimas más cosas. Yo creo que la segunda ha sido muy igualada, ahí no descubro nada, pero me parece que el playoff va a ser algo muy parecido. Hemos visto a cuatro equipos muy potentes en lo ofensivo, Borja Iglesias, Mata, ahí hablan los números, pero después Higinio y Guillermo en el Numancia, Santos en el Sporting. Cuando le preguntas a alguien que ha visto muchos partidos este año de segunda, te dice que quizás, si tenemos que ponerle un pero a los equipos de arriba, es en lo defensivo. Pero para mí en estas eliminatorias están los tres mejores porteros de la categoría. Tanto Marinho en el Sporting, como Cristian, como sobre todo Aitor Fernández, que creo que es clave en que el Numancia esté jugando este playoff. Aitor Fernández ha hecho una temporada sensacional. ¿Qué pasa con el Numancia? Que quizás es el que menos presión tiene. Tanto presión en su ciudad, es más pequeña, mete menos público en los pajaritos, en el estadio, creo que va a haber menos presión. Yo no sé si eso le viene bien o le viene mal, porque el Sporting, el Zaragoza, el Valladolid, son equipos que casi desde el principio, o desde el principio, se marcaron en el objetivo del ascenso. Creo que es una obligación y que hay ciudades como Zaragoza, como Valladolid, que llevan mucho tiempo fuera de la primera división. Y es que la gente lo pide, lo exige. Es verdad que hay también un ambiente de ascenso. ¿Quién va más para arriba en las últimas jornadas? El Valladolid, por la trayectoria que trae, desde que llegó Sergio González. Y el Sporting ha tenido cuatro derrotas en los últimos cinco partidos que nos han dejado un poco tocados al Sportingismo. Pero es que el Sporting venía de una racha, también con el Pipo Baraja antes, sensacional. Y por eso precisamente está en el playoff de ascenso. De cara al partido del jueves en Valladolid, a mí me preocupa mucho la baja de Álex Pérez. Es un central muy alto, que va muy bien por arriba. El Valladolid mete muchos balones ahí. Me parece el mejor de toda la plantilla. Y creo, vamos a estar pendientes de qué pasa con esa amarilla en el comité de competición. Pero si no se la quitan, va a tener un problema. No sé si lo solucionará con Bergantiños, porque sin Guitián y Juan Rodríguez va a haber que buscar una solución atrás. Yo lo que quiero, sobre todo, es darle a la gente optimismo. Que la gente sienta, porque no estoy percibiendo lo mismo que con los últimos ascensos de Abelardo, de Preciado. Incluso la temporada del casi con Marcelino, que la gente estaba ilusionada. O creo que le falta a Gijón, es natural. Descendió el año pasado un poco lo que sí estoy viendo en Valladolid, en Zaragoza y en Soria. Yo creo que la gente se tiene que animar. Son cuatro partidos, son cuatro eliminatorias. Y al final es que te lo juegas en pequeños detalles. Así que, confiemos. Yo sé que tú confías, Manfredo. La opinión de Dupidal, compañero de Onda Acero. Enseguida estamos con la opinión de los aficionados aquí en el Hat-Tri del Mundo. Y tenemos con nosotros a cuatro aficionados del Sporting, que nos acompañan para conocer la opinión de la afición roja y blanca. El pulso del esportinguismo está con nosotros, Andrés Budnego. Ponte para acá, Andrés, presidente de la Peña Casa Kilo de Quintes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Está también Adrián Núñez, presidente de la Peña de Madrid al cielo y vicepresidente de Unipest. Hola, Adrián. Hola, buenas noches. Repite una semana más Marco Fernández Solar, que como sabéis tiene un camping al lado de la playa de Bahínas, a veces al lado del aeropuerto, a la Marco. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña, hoy debuta, Carlos Amado, colaborador del Espacio Ahora Deporte en Radio Sporting.es. Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos por ti, si te parece. Bueno, ¿cómo te llega este play-off? ¿Con qué ánimo? Después de la que nos cayó en las últimas semanas. Yo creo que ya a la altura que estamos de temporada hay que pasar palabra ya, olvidarnos de lo que pasó el sábado y tirar para adelante. Ya hablaremos luego, haremos luego conclusiones en caso de que no subamos. Pero hay que tirar para arriba y empezar fuerte ya, yo creo. A ver, Andrés, acércate un poquitín más acá. Desde la Peña Casaquilo, desde Quintes, ¿con qué ánimo afrontáis el play-off? Hombre, hay que pasar página. Llegamos con el peor momento, eso está visto. Pero bueno, un play-off todos tienen posibilidades y creo que la afición aquí siempre tiró y siempre pasamos página rápido. Y por lo tanto, yo creo que hay que pasar página y más que nada pensar en positivo. Y si otras veces ya dimos vuelta a esto, como fue a partir de Oviedo, creo que otra vez se puede conseguir. Adrián. Yo no me he parado a analizar el play-off. Yo el domingo voy a venir aquí al Molinón, como si jugara yo. A darlo todo en la grada, en vez de dar para atrás el balón, a nosotros nos toca dejarnos la voz. Y esa es la actitud con la que hay que venir aquí. Importante recuperar. Y que vaya Valladolid, igual, con las mismas ganas. Importante recuperar que la afición del Sporting vuelva a apretar mucho. Que quizá en los últimos partidos no se notó tanto. Entre horarios y un poco de pesimismo, ¿no? Lo jugamos entre todos, no solo los 11 que estén en el Prado. Marco, ¿cómo lo ves? Pues hay que ir a Valladolid a sacar un resultado que no sea malo. Y luego ya rematarlo aquí en el Molinón. Es un poco... Ahora eso nos queda. Que no es un resultado malo para ti. No me digas un 0-3, que lo jugamos todos. Que no quede la eliminatoria ya medio sentenciada ahí. Ahí, por lo menos, llegar al segundo partido con esperanzas. ¿Dónde puede estar? Sí, perdón. Salvo que sean a nuestro favor. Claro, es que sea a nuestro favor. Pero bueno, así hasta el segundo partido, en estos partidos a doble eliminatoria, no se puede decidir ni confiar. Parece que llegan más fuertes el Valladolid y el Zaragoza. Ahora parecen los favoritos, pero es un play-off. O sea, es imposible hacer cábalas, ¿no? Con el cansancio que además llevan todos los equipos, yo creo, después de 42 jornadas, no sabes cómo te va a salir un partido, cómo vas a tener las piernas. Y al final, el estar sólido en el campo, al final yo creo que el Sporting sí que tiene gol. Y eso puede ser muy importante. Este primer asalto es con el Valladolid, que es el único equipo de los cuatro que se me han metido en play-off que si recurrimos a los resultados de la liga, les eliminaríamos. Empate en el Molinón y victoria en Valladolid. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Bueno, nos tocó el Valladolid como podía ser cualquiera. Yo me hubiera gustado más que me hubiera tocado el Numancia, pero bueno, yo creo que es un rival que podemos bien, que podemos pasar. Lo único que me preocupa es la baja de Alex Pérez y que empezamos fuera. Me hubiese gustado más haber empezado en casa. O sea, tú al revés del beneficio que da el que da mejor la clasificación. Lo comentamos también en la tertulia de ese asunto. Sí, pero yo creo que la afición da un plus y ahora al Sporting, por ejemplo, le está costando la dinámica esta negativa fuera de casa y creo que nos va a costar entrar dentro del play-off fuera de casa y hubiera sido mejor haber empezado en casa. Yo, por lo menos. Y Carlos, ¿cómo lo ve? Porque también jugando fuera, el primer partido tienes menos presión. La presión la tienes que jugar en casa, ¿no? Yo opino que ojalá conseguiéramos el resultado que conseguimos en la temporada regular. Además, fue un partido que ganamos bien, aunque al final tuvimos algún pequeño apuro, pero fue un partido que se planteó bien. Pues un planteamiento similar para luego venir aquí, por lo menos marcar un gol. Y que nos marquen cuatro, claro, y evidentemente. Un 1-1 sería un resultado bueno. Un 0-1 a partir de ahí a pensar en todo lo mejor. Y luego forzar aquí el partido. Desde este mediodía hay colas ya de algunos aficionados en el Molinón para intentar conseguir entradas para el desplazamiento a Valladolid. Lo que sí va a ser clave es el Molinón. El domingo, y si pasamos, en el primer partido o en el segundo, cuando toque, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Primero hay que traer de ahí un buen resultado para que no nos desanimemos aquí y luego, bueno, pues aquí rematarlo, ¿no? No tengo malos recuerdos del partido de Las Palmas. Al final no pudimos, con un gol solo que traíamos en contra. Y se intentó, y se intentó, no sé qué, yo esperemos esta vez que no sea así. Bueno, ¿recuperaremos la mejor versión de Ioni, de Santos y compañía? Bueno, yo el equipo más en sí no me preocupa tanto. Me preocupa más, sinceramente, lo técnico, lo que es Baraja. Que siempre había conseguido dar la vuelta al equipo después de lo de Oviedo porque había hecho cosas, bueno, lo que todos creíamos, más bien lógicas. Y había buscado un equipo tipo. Y ahora últimamente, bueno, pues parece que hay cambios que los aficionados no entendemos. Si lo entenderán, por ejemplo, yo ahora no lo veo jugando. Y ahora resulta que un jugador que no juega en toda la temporada pasó a ser indiscutible. Bueno, espero que Baraja saque su mejor versión, que es lo que nos queda, y que encuentre el equipo tipo para este último partido. ¿Algún pronóstico, Adrián, para Valladolid y para lo que queda? Yo, bueno, acertar resultados ya es un poco más difícil, pero bueno, yo estoy seguro de que el Sporting va a estar en la final de la fase de ascenso y que además también la va a ganar. ¿Hacemos fiesta el 16 de junio en el camping para ascenso, Marco? Por supuesto que sí, por supuesto que traeremos un buen resultado de Valladolid y a lo mejor no tenemos ni que ir ni a Zaragoza. Igual no está la sorpresa en un marco. Bueno, pues esos son los pronósticos, las sensaciones de algunos de los representantes de la afición del Sporting aquí en el Hat-Trick, al lado del Molinón, este estadio que dentro de nada el próximo domingo va a rugir. Ahora vamos a ver los escaparates y enseguida estamos de vuelta en la tertulia del Sporting en Binks. Encaramos la recta final de la tertulia del Sporting en Binks, estamos analizando lo que le queda por delante sobremanera al Sporting en este playoff. Ojalá que cuatro partidos que nos den el ascenso el próximo día 16 de junio, ¿no, Marta? A primera división porque la última eliminatoria sería miércoles y domingo, en ambos casos a las ocho y media de la noche o tarde noche, que ya ahora estamos afortunadamente disfrutando de los días más largos, aunque el tiempo sigue siendo igual que en diciembre. Estamos con Marta Tejerina y con Marcelino García Toral, porque esa es otra, Marce, ¿eh? Bueno, tú... Doy fe, doy fe. Pero está igual en toda España, en Valencia tampoco está la primera. Un poco mejor, ¿no? Un poquito, un poquito. Por lo menos veis el sol, ¿no? Sí, a menudo. Porque aquí, la verdad, mira, estamos hablando de la sequía y del cambio climático y efectivamente ahora no llueve como antes, llueve mucho más. Mira, si veis el huerna, yo pasé esta semana por el huerna, el agua está por encima ya de los puentes, o sea, ya van a tener que soltar agua, ¿no? Estábamos preocupados por la sequía y ahora... Sí, sí, madre mía. Hay agua ya para otros diez años, sin que vuelva a llover. Así que bueno, pero bueno, vamos a poner al mal tiempo buena cara, como se suele decir. Y en esta tertulia siempre echamos un vistazo a la historia del Sporting, abrimos nuestro álbum fotográfico Marcelino y Marta y espectadores de Vings, y siempre nos emocionamos, incluso casi hasta echamos una lagrimina viendo nuestro álbum, como digo, fotográfico. Nos envía las fotos cada lunes Juan González, conocido como Historia RSG en redes sociales, ahí lo tenéis sobreimpresionado sus cuentas en Instagram y en Twitter, y en este caso nos vamos hasta 1974, porque este viernes 8 de junio se cumplen 44 años de esta fotografía, lo comentábamos en titulares, fíjate tú Marcelino, esta fotografía, lo curioso que es, es en el Molinón y el Sporting está vistiendo la segunda equipación de entonces, que era preciosa. A mí me gustaría, Marta, que se recuperara esa... Astorio tuvo algo parecido, ¿eh? Eso te iba a decir, se hizo un intento de homenajear esta... o volver a esta equipación, pero desde luego... El comercio sacó una colección de camisetas antiguas. También, sí, pero bueno, desde luego habría que hacer algo así vintage, que además está muy de moda ahora y estaría genial, es muy bonita. Lo curioso es que el Sporting viste esa segunda equipación y mira el jersey de Jesús Castro, yo no lo había visto nunca, yo no lo recordaba. Marta, ¿tú lo habías visto ese jersey amarillo de Jesús Castro? No, yo no lo recuerdo, no. En 74 éramos muy niños, ¿eh? Sí, ya te digo, pues el 8 de junio yo estaba a cuatro días de cumplir nueve años. Hay algún jugador de esa foto que no conozco, ¿eh? Yo sí, si los conozco a todos te los puedo... Mira, te los vamos a comentar. De arriba abajo están Castro, Fabián, izquierda-derecha, Castro, Fabián, Doria, Piñel, Landucci y José Manuel, porque era un partido amistoso y jugaron algunos de los habituales, y abajo Mejido, que seguramente estaría en la mili, mirad el corte de pelo que trae, Ciriaco, jovencísimo, Kini, Garzón, que vino del Sabadell, no jugó mucho tampoco, y Churruca. Bueno, yo le hablaba ayer, precisamente, a la viuda de Jesús Castro, a Blanca, de ese jersey. Bueno, saben que estamos trabajando para esa exposición que va a tener lugar en el stand del Ayuntamiento de Gijón durante la Feria de Muestras de Asturias, del 4 al 19 de agosto. Va a ser tributo a los hermanos Castro, y le preguntaba si alguna vez había visto ese jersey, y ni ella misma lo recordaba, ¿no? No lo recordaba a nadie. También es verdad que en aquella época es difícil encontrar el material, porque los jugadores no se llevaban para casa cuando terminaba la temporada la ropa. Eso había que utilizarlo. Claro, había uno, había que lavarlo y guardarlo, claro, claro, eso era otra cosa. Esos eran los detalles que comentábamos. Después de ese partido, después, me refiero, en la segunda parte, jugaron Valdés, Fanjul y Roros II, y como comentábamos en titulares, ese es un partido amistoso, Sporting-Chile. Ganó el Sporting 1-0, con gol de Kini, no podía ser de otra manera, falló un penalti churruca. ¿Y por qué estaba Chile en el Molinón? Pues porque vino a jugar un partido de preparación del Mundial 74 que se disputó en Alemania. Hice una gira por España y jugó en el Molinón. Fíjate, yo no lo recordaba ni siquiera de verlo por ahí en libros. El árbitro fue un asturiano, Medina Iglesias. Bueno, pues cosas que tiene la historia del Sporting, que a veces quedan en un rincón, porque mira que se sacaron libros y direcciones, y yo no lo vi en ningún libro recopilatorio del Sporting, esa fotografía que nos envía el gran Juan González. Vamos a ver la siguiente fotografía que recuperamos. Marta, tienes que conocer a los tres. Madre, espera. De izquierda a derecha, fíjate. Soy miope. Está Jesús Castro en el centro, Kini a su izquierda, y el de la derecha de Jesús Castro, Kini con chándal, es Falo Castro. Son los tres hermanos. Madre mía. Con gorro ahí de lana. A Falo yo no lo sacaba. Sí, sí. Con gorro de lana. Debía estar frío también en junio del 77, porque es el 5 de junio del 77, y es antes de un partido Sporting-Jaén, en el que ya estaba todo el pescado vendido. El Sporting venía de ganar en el Tartiere 1-2 al Oviedo, con goles de Kini y de Enzo Ferrero. Ascendía como campeón a primera división. En ese partido ya no se jugaba el Sporting, incluso perdió con el Jaén. Y ahí vemos esa pancarta que podemos ver ahí. En ese partido ya estuve yo. En ese partido ya estuviste tú. Sí. Y yo estaría también por ahí, claro. Que llovía, vaya como llovía ese partido. Pues el Sporting ya estaba en primera, ahí se gestó el gran Sporting, el Eurosporting. Y vemos ahí esa pancarta, a ver si lo podemos poner de nuevo en pantalla completa, para que lo puedan leer el texto los aficionados. Tres cosas hay en el mundo que brillan como el sol. Asturias, la playa de San Lorenzo y el Sporting de Gijón. Dejamos segunda división con honor. Bueno, pues muy guapo para animar a la gente de cara a lo que nos viene encima, ¿no, Marta? Sí, sí, la verdad que buenísima. Esto lo vio Ophalo y tendréis que enseñárselo en esta foto, porque no sé si se reconocerá con esos pantalones. Hay que llevarla también a la exposición de la feria. Claro, eso seguro que estará. Bueno, curioso tema. Ahora la Liga de Fútbol Profesional, en un partido de Liga de final de temporada, no te deja hacer nada. Imagina, ahí estaba la gente en el campo con la pancarta. Sí, sí. Entonces, cambiaban las cosas, ya los desfiles de las peñas, todo aquello. Bueno, pues la verdad que siempre es bonito echar la vista atrás y recordar ese gran Sporting, ¿eh, Marta? Muy bueno. Aquellos años, aquellos años. Tú te viste la suerte el otro día, estábamos con Eloy aquí, de jugar con algunos de esos grandes. Sí, y vivir era cuando yo empezaba a jugar al fútbol, prácticamente, en el año 78, todos esos años. Empecé a jugar a... También fuiste de los primeros de ir a Mareo, ¿no? Empecé a jugar, sí. Empecé a jugar en el Sporting con tres añitos, justo cuando, a partir del año 78. Todavía estaban obras, Mareo. Sí, yo empecé en la Fontanía y luego fuimos a Mareo en ese verano siguiente. Bueno, estamos ya en la recta final de la tertulia. No sé si te queda añadir algo más del Sporting. Bueno, mira, yo voy a parafrasear a mi compañero, a nuestro compañero Edu Pidal, porque me gustó mucho lo que dijo. Es verdad que no veo a la gente del todo enchufada y quiero que la gente se enchufe, hago un llamamiento, que la gente saque sus banderas a los balcones y que se llene Gijón de optimismo y de Sportingismo, porque son cuatro partidos, de momento dos, y estamos ahí, por lo tanto, hace falta un poco más de alegría en esta ciudad, que, como decía el gran preciado, y yo creo que eso, que la gente se tiene que enchufar más y que haya ese ambiente de que estamos ahí a un paso de conseguirlo. ¿Vas a ir al Molinón? Sí, espero ir, sí. No puedo afirmarlo rotundamente, pero espero ir. ¿Cómo está la familia después? Porque el año fue muy bueno, pero el susto de Navidad no te lo quita nadie. Sí, no, no, no lo quita. De hecho, Marcelino iba a estar con nosotros en el programa especial de Navidad que hicimos en VINX y el día antes, lamentablemente, tuvo que sustituirte de Rubén Moría por ese susto. Tu madre ya mucho mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Afortunadamente, bueno, no bien, bien absolutamente, pero muchísimo mejor. María del Mar, tu mujer, ¿bien? Bien, y bueno, pues digamos, yo fui el que menos lesiones tuvo, mi mujer, pues rompió el esternón, también se recuperó a partir del segundo mes ya bien y mi mujer ahí, esto y mi madre ahí está con, bueno, ahora ya mucho mejor después de cinco fracturas que tuvo la pobre y con su edad, pero afortunadamente tenemos que dar gracias a Dios porque, bueno, salimos adelante y estamos aquí para contarlo. Eso es lo importante y en ese aspecto no es suerte porque la suerte es no haber tenido nada, pero bueno, te sale un jabalí y menos mal que llevas un coche bueno y que ibais protegidos porque si no, pues podríamos estar hablando de una auténtica tragedia. La temporada en el Valencia te ha ayudado para levantar la moral, eso sí, por supuesto. Volver a casa ahora que tú y es muy casero, estar por careñes, por voy a ver, dar un pasín por ahí, un pasín por ahí. A pesar del tiempo me gusta mucho la pierna. Una botella y la sidra. O dos. Si son pequeños. Y ahora descansar hasta cuándo. Hasta el 10 de julio que iniciamos la pretemporada. Vas a ver el Mundial, echar un vistazo a la selección por lo menos, sí, ¿no? Sí, a la selección la veré, pero bueno, son partidos por ahí. Tampoco le prestaré una... Estaré muy atento a ver todos los partidos. Tendré que estar atento a lo que tenéis que incorporar vosotros, ¿no? Más, sí. Ya te he leído que tenéis que fichar para la defensa, para el medio del campo y para la delantera, porque os quieren llevar a Rodrigo. Bueno, tendremos que abrir las salidas que también serán importantes y bueno, pues intentaremos hacer un equipo más competitivo que esta temporada porque bueno, nos ilusiona la Champions y también queremos volver a ser cuartos y ambas cosas son difíciles de llevar a la vez. Los ojos, la mirada de Marcelino transmiten ilusión con ese Valencia, seguro que también con el Sporting y nosotros queremos transmitir ese optimismo que tú quieres ofrecer y que todos queremos también recuperar de cara a este playoff. ¿Con qué? No hay nada mejor que con la sonrisa de un niño. Nos vamos a ir precisamente con el protagonismo de Álex Devesa Alvarado. Os recordáis que hace dos años, en marzo de 2016, se convirtió en un auténtico crack en redes sociales, bueno, incluso televisiones a nivel nacional se hicieron eco de esta mini entrevista que le hacía su profesor en clase con solo tres añitos en el colegio público Severo Ochoa. A ver, estamos aquí hablando del partido que hubo el otro día del Sporting contra... ¿Contra quién jugaba? Contra el Betis. Contra el Betis. Y escucha, el número uno... ¿Quién? Pichu Cuellar. Pichu Cuellar. ¿Y el dos? Luis Hernández. ¿Y el tres? Álex Meréndez. ¿Y el cuatro? Lichowski. ¿Y el cinco? Bernardo. ¡Ay, madre! ¿Quién y es? ¿Y del Sporting o del Betis? ¿Cómo es su nombre? Del Sporting. ¿Seguro? Vale. ¿Y el cinco? Bernardo. Ah, sí, el cinco, sí. ¿Y el seis? Sergio Álvarez. ¡Madre! ¿Y el siete? Juan Moniz. ¿Y el ocho? Álex Barrera. ¿Y el dieciséis? Carlos Castro. ¿Y el quince? Canella. ¿Y el trece? Alberto García. ¿Cuántos números tiene el trece? Dos. ¿Cuál y el primero? El uno. ¿Y el segundo? El trece. ¿Y el segundo? El tres. ¿Y junto cómo se llama? Trece. ¿Y el catorce? ¿Quién? Alberto Gutián. Y es un crack tú, ¿eh? Tú y es un crack. Álex con tres años, en el colegio público Severo Ochoa. Ahora tiene cinco. Y así va, cada vez que juega el Sporting en casa, al Molino. Vamos a verlo. Mira, ahí lo tenéis. Vestido íntegramente Marcelino, de arriba abajo del Sporting hasta con la bufanda. No me esperaba menos, el control que tenía, madre mía. Es un Sportingista terrible. Esto es lo mejor que tiene el Sporting. Esto es lo más guapo que hay, Marcelino. Sí, sí, sí. Ahí lo tienes, posando. De arriba abajo, no le falta detalle. Bueno, pues ese es Álex en el Molinón, pero es que nos hemos enterado de algo curioso. No solamente tiene afición, sino que se le da muy bien el fútbol. Con esos cinco años ya le ha fichado el Sintosa, que el Sintosa es el Barça o el Madrid de los pequeños, de pista. Y con cinco años, Álex de Besa hace cosas como estas. Ahí lo tenéis, como un cara de marca. Ya veis la celebración. Lleva el 10, además, mira, mira, mira. Lleva el 10, la melenita. Mira la celebración, mira la celebración. Sí, sí, tiene varias características ahí de crack. Sí, 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 todo de un fine. Otra vez ahí va la celebración. A buscar a los compañeros. Ahí está, Álex, es un auténtico fenómeno. Mira, no es el mismo gol, son distintos. Debe ver poco fútbol este niño. Bueno, imagínate. Ahí está. Bueno, vaya como finaliza, ¿no? Ahí están. Qué bonito. Es un auténtico crack. Bueno, algunos hemos repetido. Bueno, pues con la ilusión de ver, quizá, por qué no, algún día a Álex jugando en el Molinón con la camiseta del equipo de Sus Amores con el Sporting, nos vamos a ir. Y precisamente ponemos ese broche de oro recuperando el reportaje que Fermín y Llobre hacía para la página web del Sporting hace dos años. La visita sorpresa a Álex de Besa Alvarado con solo tres añinos en el Colegio Público Severo Ochoa. Como digo, llegamos allí con Cuellar, con Álex Menéndez y con Lora. Con esa ilusión de un auténtico niño, nos vamos. Mucha suerte para el Sporting. Hasta la próxima. El número uno, ¿Quién llegue? Pichu Cuellar. Pichu Cuellar. ¿Y el dos? Luis Hernández. ¿Y el tres? Álex Menéndez. ¿Y el cuatro? Gracias. ¡Gracias por ver el video! A ver, ¿y qué números tenemos? ¿Yo qué número tengo? El 1. ¿Y Alex? El 3. ¿Y Lora? El 11. Muy bien, muy bien. A ver, decidle vosotros algún número por ahí. A ver, ¿quién lleva el número 16? Carlos Castro. ¿Y el 17? Mascarell. No falla uno, ¿eh? A ver, ¿y quién lleva el 25? El Enjali Lovic. Muy bien, muy bien, ¿eh? No, no, tenemos un seguidor aquí, vamos. A ver, yo te voy a preguntar a algún otro, a ver si también te lo sabes. El 23. Johnny. ¿Y el 4? Lichoski. Muy bien. Y a ver si este te lo sabes, el número 12, ¿quién lo lleva? Nadie. A ver, pero a mí me mola como dice un compañero nuestro, a ver, ¿cuál es el número 4? Lichoski. ¿Y el 5? Bernardo. 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 ¿Y te sabes el cuerpo técnico también? ¿Quién es el entrenador? Abelardo. ¿Pero y cómo le dicen Abelardo? ¿Cómo le dicen? Abelardo. Abelardo. A ver, ¿a quién más? A ver, dime alguno. A ver. Tony Sanabria. Tony Sanabria. ¿Qué número tienes? El 20. ¿Y el 21 quién es? Branges. ¿Y el 19? Carmona. ¿Pero cómo se llama Carmona? ¿No sabes cómo se llama Carmona? Pues yo te digo para que lo diga, ¿vale? Carlos. A ver, todo junto. Carlos Carmona, dilo tú. Carlos Carmona. Este me mola mucho la pronuncia, tío. ¿Pero quién lleva el 5? Bernardo. ¿Y el Lichoski este de dónde es? ¿Ese es del Sporting? ¿Seguro? No lo sé, ¿eh? Pero si es un hombre muy raro. Muy raro. Os traemos un regalo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.